Tony Seval vive Con su conga al hombro, vino de Romala Abo estar en un hijo, que tanto soñaba Decir eso que está formal, y se llama Tony Seval Y le llegó fuente de una manera brutal Suele la campana, para recordar Que todos sepan como era Tony Seval Suele la campana, para recordar Junto a los gitanos, dinámica popular Llegó de Romala, para conquistar Y le dieron muerte de una forma tan brutal Era muy querido, era un joven sano Nunca tuvo oficio, ni metió la mano Porque esto pasó, si no había motivos Dejaron sin padre, a sus cuantos El pueblo indignado, no tengo comida Cuando te quitaron, quitaron la puerta Allí lo que conviene, que te salgo muerto Allí lo que conviene, que te salgo muerto Quinto Y desde la capital, dinastía popular ¡Volvito! ¡Volvito! Llegó de Romala, para conquistar Y le dieron la campana, para conquistar Y le dieron muerte de una forma tan brutal Era muy querido, era un joven sano Nunca tuvo oficio, ni metió la mano Porque esto pasó, si no había motivos Dejaron sin padre, a sus cuantos A ti no te conviene, que te salgo muerto A ti no te conviene, que te salgo muerto Listo Listo